Como les contaba, es un gusto presentarles a los compañeros, a Dalit, Freddy y María Isabel, que nos van a contar en mucho más detalle la experiencia alrededor de la asociación de productores de aguacate y frutas de bajura a pan. Un saludo y un agradecimiento a todo el personal de la Unión Europea, del ICA, del PRICA, del MAC, del INTA, todas las organizaciones que nos ayudaron a conocer un poquito sobre la materia del aguacate. Yo no vengo a dar una charla técnica porque estoy empezando apenas y sí quería históricamente referirme a cómo hemos desarrollado la producción de aguacate, cómo hemos progresado. Allá por el 10 de julio del año 2014, llegó a Esparza invitación de personeros del PRICA, con la intención de formar un consorcio y tuve la suerte de ser invitado y nos reunimos primeramente en el julio del 2014 en la UNED de Orotina, donde pudimos conocer la problemática. Éramos productores pequeños, medianos y teníamos una problemática común. El aguacate, a pesar de que es una fruta que ha existido desde tiempos inmemoriales, digo yo, pues no me acuerdo, sí podemos tener conciencia de que no estamos operando normalmente como debe ser, aparte de la poca literatura, de la poca experiencia de la gente. Eso nos tenía agobiados a punto tal de que mucha gente había dejado de interesarse ya por el aguacate. Por eso vemos a veces videos donde se ve que las plantas se están dejando ya morir, porque nos volvimos un poco incrédulos. Ahí empezamos nosotros a conocer desde los inicios con las charlas de Jorge Amora, de Henry Rodríguez y Garro, bueno, en este momento no recuerdo tanta gente, pero eso nos dio a nosotros un inicio. Ese inicio nos permitió autoalimentarnos para seguir conociendo y no entusiasmándonos más por lo que es el aguacate. De hecho, al inicio decían que nosotros éramos muy pequeños productores, el que más tenía tenía una hectárea. De hace dos años a la fecha hemos triplicado, cuadriplicado la cantidad de siembra. Ya nosotros no tenemos el temor de que nuestras cosechas se nos terminen. Ya sabemos que estamos apoyados por una institución y no solo apoyados, sino que nos dieron el arranque necesario para vencer esa inercia que teníamos, que no podíamos empujar. Puede pasar. Don Henry Rodríguez nos dio charlas de cómo preparar abono orgánico. Ahí a problemas no sabíamos ni siquiera cómo se organizaba una tanda, digo yo, de abono orgánico, y eso hizo que empezáramos a usarlo en las plantaciones. Inmediatamente empezamos a sentir los cambios de los árboles, cómo árboles enfermos en términos de 15 días, 22 días, se veían cómo se iban alegrando. Y eso nos permitió, como decía yo, de entusiasmarnos más cada día. A la fecha de hoy son muy pocos los árboles enfermos que hay. Y si hay enfermos es porque la persona no le ha dado el cuidado que debería haber, porque ya tenemos las bases técnicas para dar el cuidado del seguimiento a esos árboles. El aguacate es una fruta prodigiosa, tiene propiedades muy, muy favorables para la salud. Vemos cómo en muchas partes del mundo ya se está consumiendo, donde antes ni siquiera llegaba. Eso hace pensar que para el futuro de la humanidad necesitamos algo que verdaderamente sea saludable, no esos alimentos hechizos que hacen ahora, arroz de plástico y carne de plástico, eso no nos va a dar ninguna ventaja a nosotros. Como ven ahí, hicimos, con la ayuda del PRICA, hicimos un laboratorio hecho donde preparamos, todavía existe ese laboratorio para el servicio nuestro, donde preparamos los tipos diferentes de abonos. Bocachi, este es sulfocalcico, es un foliar muy bueno, un fujicida muy bueno, mata muchos hongos y le da mucha fuerza a la floración. Y eso es una cosa tan sencilla, que en media hora, una hora, uno ya tiene un estañón hecho. Y muy barata, vale la quinta parte de lo que vale irlo a comprar a un centro agrícola. Entonces, las inversiones que antes se hacían de 100 mil colones, ahora con 20 mil colones lo hacemos. Ahí tenemos estañones con biofermentos, donde de acuerdo al estudio de los suelos, podemos aplicar las diferentes proporciones de cada uno de los compuestos químicos que necesita la planta. Porque primero le hacemos el estudio de suelos y ver qué es lo que está desnivelado, no podemos echarle todo, porque eso nos puede producir más bien problemas. Al otro lado, las charlas que hacíamos, ahí está Jonathan, no Henry, Kenneth, perdón. Y donde nos daban charlas todas las semanas, durante dos meses, como chiquitos de escuela, aprendiendo, y eso, como les digo, es una cosa que nos ayudó muchísimo. Hicimos visitas a varios lugares, fuimos a Zarcero, vimos cómo se produce el abono en fábricas orgánicas, donde se vende el abono hecho. Por supuesto que es más barato que el abono químico, pero nosotros tenemos la capacidad de hacerlo nosotros mismos, y entonces no es necesario irlo a comprar. Visitamos en la zona de Los Santos, como dijo don Jorge Mora, vimos otros productores de aguacate, aunque no sea igual, porque era aguacate de altura, y nosotros somos aguacate de bajura, pero hay muchas enfermedades similares, y la problemática en sí es muy, muy, muy parecida. Aquí estamos en una gira de montaña, donde fuimos a conocer cómo los invernaderos, cómo se desarrollan a puro material orgánico, puro, puro, esto es en Zarcero. Allá estamos en San Jerónimo, donde nos reuníamos todas las semanas, ahí son grupos de 20, 25 personas. Sí, sí se ha notado que las personas que empezamos, casi todos hemos mantenido esa asistencia. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos en algo muy valioso. A veces entra gente y como no está entroncada desde el inicio, se desilusionan, pero en todo lado, en las organizaciones, hay de todo, ¿verdad? Nosotros somos un grupo unidos, yo considero que nosotros vamos a seguir muchos años, mientras Dios nos permita vivir, y vamos a necesitar mucho más tecnología. Esto es solo un arranque, conocemos de programas, programas de riego, que conocemos de controles del clima, temperatura, lluvia, que son factores que determinan la floración. Cómo en una semana con que se vino el viento, ya toda una cosecha posiblemente se ha caído por motivo de que esos días fueron muy calurosos, no germinaron las esporas o como se llame de la flor, y eso nos hace pensar que necesitamos mucho más tecnología, mucho más estudios sobre la materia, y no, como dicen los mexicanos, no achicopalarnos y seguir adelante. Ahí tenemos unos arbolitos de floración, cómo la floración del aguacate es muy frondosa, digo yo, hay mucha floración y hay que saberla, en esos días son críticos, hay que saberla cuidar, porque un mal cuido se nos cae toda la flor, después el aguacatito pequeño se cae, hay un proceso de purga, y si el árbol no está alimentado, se muere el aguacate. El 25 de agosto del 2015, ya un año después de que nos conocimos, formamos la junta directiva, tengo el honor de pertenecer, esa fue la junta directiva inicial, hemos hecho algunos cambios, algunos por salud, más que todo la gente, el trabajo es un poco duro, y a veces la salud no les permite poder asistir a muchos actos. Aquí estamos viendo, hicimos una feria del agricultor, bueno, no la hicimos, sinceramente que la hizo, fue la Asociación de Desarrollo de San Jerónimo, pero nosotros fuimos los participantes más numerosos, en cuanto a fruta, pudimos vender toda la cosecha, sinceramente, se fue, porque a nivel nacional, la gente se entusiasmó mucho, el precio no fue bueno, pero tampoco fue malo, fue mejor que los anteriores, cuando es una feria, no se pueden poner precios altos, sino que la gente, siente ese entusiasmo, por venir a comprar, pero a nosotros les sirve, porque el volumen es grande, y a veces es mejor vender bastante y barato, que no poquito y caro, entonces se vendió todo el aguacate, ya la segunda año que se están haciendo las ferias, y nos está dando muy buenos resultados. Y para cerrar, ese es nuestro logo, Asociación de Productores de Aguacate, muchas gracias.